Música Entre montes altaneros, entre pinos y abedules, está mi aldea. Entre minas y mineros, bajo un olimpo de nubes, allí está Blimea. El pueblo que yo miré con primera visión de edad tierna, la tierra que contemplé y admiré con ilusión, esa es mi aldea. Allí encontraron mis plantas el suelo, allí me cubrió los miembros el cielo, allí comenzó la vida con sus primeras dulzuras, dulzuras que hoy se troncaron en mil dardos de marbúres. En medio de aquellas cimas, de largos y verdes prados, bajo el gris cielo de Asturias, mi vida fue caminando. ¿Cuántas tardes contemplé de mi tierra los mineros, que a su mansión regresaban de negros todos cubiertos, con su taciturno paso de sus tan cansados miembros? ¿Cuántas veces los miré recogido mi silencio, pensando que horas antes, bajo pesados maderos de las entrañas terrenas, untaban el mineral negro entre sordas explosiones de poderosos barrenos? Sí, los miré muchas veces, que de la noche al caer, pasaban frente a mi hogar del descanso con gran sed, y los herían mis ojos, y los veía ascender hasta las lejanas cumbres. Donde habitan de tener su morada humilde y pobre, que habría de recoger los tan magullados miembros de tan taciturno ser. Aún las oscuras noches, yo lo sentía pasar, los viejos iban callados, ávidos de descansar, más los mozos aún cantaban, con el negro nocturnal. Otros hablaban, reían, para el camino a cortar, y mis infantiles años así se fueron huyendo, viendo pasar día tras día a la familia de mineros. Algunas caras de hombres, las veía siempre, es cierto, otros rostros arrugados, de pronto dejé de verlos, y unas flores juveniles, iban a recuperar un puesto. Mas aquellos viejos duros, ¡ay, Dios sabe si habrán muerto! Y del alba al despertar, se veía ya el minero, descender desde las cumbres, serpenteando el sendero, que lo habría de llevar de la tierra hasta su seno. Escrita por Secundina Miranda Blanco, recogida del libro de Benigno Pérez Silva, 1982. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!